Sé que mi hija confiaría en mí en caso de estar embarazada. Yo la apoyaría y la ayudaría a enfrentar esa difícil situación. Pero me pregunto... Algunas chicas no tienen la confianza con sus padres que tú pudieras tener con tu hija. La Proposición 4 las obligaría a informarles de un embarazo, hasta en hogares violentos, poniéndolas en peligro. No te encierres en tu burbuja. Vota no a la Proposición 4. ¡Gracias!